Estoy muy contento, gracias a Dios por el título obtenido. Como usted lo menciona anteriormente, hablamos sobre mi participación. Hoy me encuentro acá como el ganador de Mr. Mesoamerica Universe 2015. Estoy muy contento con todas las personas que me han apoyado, con mi familia, con mi mamá. A ella le dedico este título de Mr. Mesoamerica Universe 2015. Mi mamá es mi motor para seguir y es lo que me inspira para luchar por lo que quiero. Así se siente Freddy Chacón luego de obtener el título en el concurso de belleza que se llevó a cabo en Guatemala. Este joven gindraleño tuvo una preparación para lograr el triunfo. Éramos varios países, en mi categoría éramos cinco candidatos. Considero que el secreto es ser uno mismo, la humildad ante todo, tener a Dios en el corazón porque es algo que rescato. Y ser auténtico, ser Freddy Chacón, ese soy, este joven humilde Pérez de León que quiso representar a Costa Rica y dejarlo en alto en este certamen. Parte de lo que ganó es un contrato de modelaje y algunos viajes. Entre los premios pactados, tengo el trofeo, las bandas representativas. Estoy en espera de firmar el contrato con la agencia Bed Models en Guatemala, que son los encargados de ese festival de la belleza Mesoamérica Universe. También ya hablamos, platicamos sobre viajes, incentivos económicos y demás incentivos durante mi año de reinado. Estamos en negociaciones para hacer efectivos mis premios. El joven empezó en el modelaje hace dos años, cuando participó en una sesión de fotos en Alajuela y luego fue seleccionado para participar en el Fashion Week. Actualmente, este generaleño estudia Administración de Empresas en la Universidad Nacional en Pérez Celedón. Además, al obtener este título, espera también dedicarse a obras sociales en el Cantón. ¡Gracias!